Filipinas confirmó este domingo la muerte de un hombre de nacionalidad china debido a una neumonía causada por el coronavirus de Wuhan, el primer fallecimiento por la epidemia que se produce fuera de las fronteras de China. La víctima es un hombre de 44 años que ingresó en el Hospital San Lázaro de Manila el 25 de enero con fiebre, tos y dolor de garganta y falleció el sábado. Aunque la muerte se produjo en suelo filipino, las autoridades sanitarias subrayaron que el contagio no es local, sino que el hombre adquirió el coronavirus en China. El fallecido era la pareja de una mujer china de 38 años que hasta ahora había sido la única persona contagiada del nuevo coronavirus en Filipinas, aunque ya no presenta síntomas. La pareja llegó a Filipinas el pasado 21 de enero desde Wuhan, el epicentro del brote vírico, tras hacer escala en Hong Kong y antes de llegar a Manila habían visitado las ciudades filipinas de Cebu y Dumaguete. Horas antes de que se confirmara esta muerte, el gobierno anunció que el presidente filipino Rodrigo Duterte había ordenado la prohibición de entrada a todos los viajeros desde China, incluidas Hong Kong y Macao, después de vetar el viernes solo aquellos procedentes desde la provincia de Hubei, de la que Wuhan es la capital.